El delantero argentino de los Diablos Rojos del Toluca se convirtió en el máximo anotador del Guardianes 2021 de la Liga MX tras convertir 11 dianas. El delantero argentino Pedro Alexis Canelo finalizó como el campeón de goleo individual en el Guardianes 2021 de la Liga MX con 11 goles por Oriundo de San Miguel de Tucumán, se dijo orgulloso de poder marcar su propia historia en el Toluca. Estoy muy contento porque siempre me preparé de la mejor manera para competir, entonces para mí es un logro muy importante. Solamente me quedan palabras de agradecimiento para mis compañeros, que seguramente sin el esfuerzo, sin las ganas de ellos no lo hubiese conseguido. El cuerpo técnico también que supo utilizar y sacar lo mejor de mí, fueron las palabras de Alexis Canelo. De los 11 goles con los escarlatas, marcó 6 de pie derecho, 2 de pie izquierdo y 3 de cabeza. Además se une a los nombres de generos en la institución como Amaury, Vicente Pereda, José Cardoso, Héctor Mancilla, Bruno Marioni, Iván Alonso y Pablo Velázquez. Si bien es una institución que siempre tuvo buenos delanteros goleadores importantes, históricos, creo que es muy difícil alcanzar los números que ellos presentan, pero bueno, uno marca su propia historia y yo soy Alexis Canelo, no me comparo con nadie, marco mi propia historia, así estoy muy contento por estar en la historia de la institución, comentó. Así finalizó Alexis Canelo su celebración. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.